En el marco del Día Mundial del Agua, al Ayuntamiento de Morelia le preocupa la red de distribución de agua potable de la ciudad, ya que por las fugas que se tiene, se pierde un 40% de agua potable, así lo señaló hoy Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de la capital michoacana. Señaló que el ayuntamiento, que él encabeza, se ha dedicado a sanear la red de distribución, por lo que espera que este año tengan un presupuesto de 64 millones de pesos para obras hidráulicas. Por eso las obras hidráulicas que tenemos desde el año pasado y este, pues van directas a sanear lo más que podamos de la red de distribución de agua potable. Los montos, bueno, el año pasado estuvimos aplicando recursos hasta por 32 millones de pesos que nos recuperó Conagua y vamos a, vamos por más recursos, todavía del año pasado se van a estar aplicando otro tanto y este año vamos igual por 60 millones a partir de que sigamos aplicando recursos directos a favor del pago a Conagua y por consecuencia ese dinero se nos retorna, porque es el acuerdo que tenemos, se nos retorna para seguir haciendo obra hidráulica. Pidió a toda la población que cuide el agua para que la ciudad de Morelia dure mucho tiempo con este vital líquido. Tenemos que hacer obras para el agua, para que esta ciudad sea sustentable, pues ocupamos necesariamente tener agua a largo plazo, hay que protegerla, hay que atesorarla, hay que cuidarla, eso es de adeveras, hay que, a la gente le pedimos, a todos los morelianos les pedimos que de verdad la racionalicemos, la cuidemos mucho porque pues en ello va la posibilidad de que la ciudad tenga mucho tiempo con agua y eso va a ser muy importante. Con información e imágenes de Camilo Torres, Altorra Noticias.